6 de la tarde ya con 34 minutos. ¿Cómo están? Otra vez, soy Juliana Oxenford y esta es otra media hora aquí en la Central de Informaciones. Arrancamos con notas locales. Una tiene que ver con este evento que se está llevando a cabo para que las mujeres peruanas que están interesadas en la política reciban todo el respaldo y la participación, perdón, y los recursos, la información que se necesita para ingresar a este ambiente que suele ser pues tan duro. Por eso es que con la participación de varias postulantes para alcaldía y regidoras de diferentes distritos de Lima, se inauguró el taller Desafíos para las Mujeres en Política. La ceremonia estuvo presidida por la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, quien aprovechó la oportunidad para destacar la importancia de las mujeres a lo largo de los siglos en el ámbito político. Y también hizo un resumen de las mujeres que en las últimas décadas ocuparon cargos públicos como congresistas y en la presidencia del Consejo de Ministros. Carmen Omonte afirmó que pese a este avance, aún faltan mayores políticas de inclusión de la mujer en el ámbito público. Vemos que el padrón electoral en la participación de mujeres ha aumentado, tenemos más del 50% de mujeres que están participando en el padrón electoral. Van a elegir, pero lamentablemente el espacio ya de elección para la mujer, de representación para la mujer, aún está bastante alejada de este espacio de equidad que tantos aspiramos. Un país no va a desarrollarse en medida de que no dé la posibilidad de que toda su población entregue las capacidades que ha desarrollado. No pedimos más, simplemente que la mujer pueda ocupar este espacio equitativo referente también al espacio que ya ocupe el hombre. Bueno, está bien, ¿no? Y esa es una pregunta que varias veces me he hecho. ¿Por qué hay pocas mujeres con ganas de incursionar en la política? ¿Será porque somos más honestas, Diego? No lo sé. Tema para análisis. Vamos a otro asunto.